¡Olé a ellos, Emanuel! ¡Como mola! 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 y ya ah y ah 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 cuando estés perdido no sepas dónde vas recuerda de donde viene si querías que se ve A ver, esos tambores. ¡Fuerte, fuerte! ¡Abre mis ojos! ¡Mirete arriba! ¡Disfruta! ¡La, la, 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 la. ¡Preparados! ¡Vilan, yanón! ¡Preparados! ¡Feliz ahora! Y te levantas es obligado No tienes menos al destino Si eres que solo es un tejado Espero que nada no pienses Y nunca te molerá Y cuida bendición de tus Tambores, tambores Tambor, tambor, tambor Que me haga tambor Tambor, tambor, tambor Que me haga tambor Tambor, tambor, tambor Que me haga tambor Tambor, tambor Tambor de mi mano te agarrar Oye, fuerte Abre tus ojos Mira que arriba Disfruta las cosas buenas Si el que de arriba Abre tus ojos Mira que arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mírete arriba Disfruta las cosas buenas Si el que de la vida Abre tus ojos Mírete arriba Disfruta las cosas buenas Fuerte el aplauso Con todos vosotros A una foto Una, dos, y tres ya Salasera Dos, dos Un, dos, tres Disfruta las cosas Bailando conmigo La, 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 la 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 Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda de dónde vienes Y qué bien que se miras Si el ruido de regreso Pasan los consejos de mamá Y con la bendición de tu santa A ver esos tambores ¡Fuertes! 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 Abro mis ojos Y no que viva Disfruta las cosas La, 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 la La, 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 la Preparados Díganme a los Preparados Seguís ahora Parecieron Y de nuevo pasas a olvidar, no tienes que ir a ser al destino, si de que salas tú te caló, pero que nada lo que haces nunca te perderá, y con la bendición de tus tambores, tambores, sí. ¡Gracias! Gracias. 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 La noche entera es la noche entera. ¡Out Suena! ¡De que llegue el lunes para ir a trabajar! ¡Si es que eres un adicto! ¡Suscríbete al canal! 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 Más que por más de todas. Y a la luz de las estrellas 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 Sabe que tu corazón va a vivir la tercera Sabe que esa beba está luchando De la bella, de la bella, de la bella Quiero, 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 con toda la bella Quiero, con toda la bella Quiero, con toda la bella Many ways to have a good time He wants to stay until I am a sea He wants to stay until I am a sea Like in everything Pilar Kiebel, cantamos conmigo I can't be more Don't you have something to do now But tonight's gonna be a good time But tonight's gonna be a good, good time But tonight's gonna be a good, good time But tonight's gonna be a good, good time Can I get that, stop, stop, stop One, two, three, four Tonight's a night Let's bring me up I've got my money let's bring it up Oh, my Trap on the shoulders Let's kick it Oh I know the demon's mind Aimé d'yah be long Oh, my, just can't be the link I feel blast Oh, my, just can't be the link Now I'm saying I'm looking and called it, ma'am To smash it ¡Gracias! ¡Maravilloso! Cada año aquí ¡Fuerte, fuerte! ¡Discuta las cosas! ¡Bailando conmigo! ¡La, la, 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 la! Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás Si el ruido de regreso pasa consejos de mamá Y con la bendición de tu santa... A ver esos tambores... ¡Fuerte! 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 ¡Fu No tienes veras al destino, si de que salas tú te calo Pero que nada lo que asiste nunca te perderá Y con la bendición de tus tambores, tambores, sí Oh, tambor, tambor, que me haga tambor Oh, tambor, tambor, tambor de mi madre izquierda Oh, tambor, tambor, que me haga tambor Oh, tambor, tambor, tambor de mi madre izquierda Venid, 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 venid aquí, ejercita Gracias, de verdad, es maravilloso Cada año aquí, me jubilaré Estoy rato, o no, voy a hacer una foto ahora ¡Foto, conmigo! Y hasta cuando cuando llega a tu club Que sea tu chica, tu chica, hey, hey Que sea tu chica, hey, hey Que sea tu chica, hey, hey Que sea tu chica, hey, hey Te quiero sentir ar, te quiero sentir ar ¡Nadie! 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a creer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor, y otro amor que me quiera feliz, que me quiera feliz. ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé, 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 yo no sé ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? Oye, con buena cha-cha-cha, esa gente. Oye, con buena cha-cha-cha, esa gente. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? 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 ¡Ahí me quiera a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Maquito, la de Cabrera es esta! Esta es la de Cabrera. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Disruñame las cosas! ¡Vaya la comida! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ey! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! y y y y y Y con la bendición de tu santo A ver esos tambores ¡Fuerte, fuerte! Abre tus ojos, mírame arriba ¡Disfrutas que te amo! Te para de ser związ y te levantaste es obligado No tienes menos al destino, si es que solo es un tejado Espero que nada no pienses y nunca te molerá Y con la bendición de tus tambores, tambores Tambor, 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 que me haga tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre, ¿quién? Tambor, 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 que me haga tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre, ¿qué agarrar? ¡Fuerte! 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 ¡Abre tus sopas, mira que arriba, disfruta las cosas buenas! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el aplauso con todos vosotros! ¡Aron! A una foto, sí. ¡Venga una foto! ¡Una, dos y tres ya! ¡Chiqui! Que por lo menos la gente ve aquí. Del barrio, ¿quién? Bien guapo, bien café, muy cofueño, y que se ponen chichados por un mes. Yo te miro sin cortar la respiración. No me paredes. No me paredes. No me paredes. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Bailando. Bailando. No me pones en mi, no me pones contigo. Súbeme el aplauso. ¡Ay, bailando! ¡Bailando! Que fiesta es, acuerda de mi base pegada el vestido. Y te amas. Toda la trampa. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esa melodía. Con tu capacidad. Filosofía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. A ver todos, todos. Yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir, bailar contigo, tener una noche loca, ahí está tu boca, yo quiero estar contigo, vivir, bailar contigo, tener una noche loca, con tener manos arriba, manos arriba, los que estáis sentados, bien, ahí, ahí. ¡A verlo, vamos! ¡Vamos, a verlo! ¡Vámonos! ¡En un crucero era una marcha esto! ¡Salud! ¡Eh! ¡Me gano! ¡Ahí, Carmen! Si hay que follar hay que irse pronto, ¿eh? ¡Mañadlo! ¡Mañadlo vamos a jugar! ¡Me gustan! ¡Eh! Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos, va a sacarte un templo conmigo, pero es para mí no es la pena. Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si cervecita ya traigo, yo te espoco lo que te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. A ver, esta vuelta, esta vuelta. Este año he puesto el letrero para que la gente no se confunda con mi nombre. Que me pone acá y me dice, hola, es un ya un grado, va tú, un álcero. Ya, bueno, el día de hoy, todo el que tengo es. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que te merece. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi barco me desarece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por nombrarte un día, casa con piscina, si yo si tú quieres. Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos. Y aunque sé que un día te voy a mirar, a no, 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 a no. No voy a mirar, a no, 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 a no. No voy a mirar, a no, 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 a no. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. Espera, espera, que estaba grabando, tío. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dejo amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la puedo encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé, yo no sé, el querido volver a vivir, la pasión y el calor, y otro amor que me quiera feliz, que me quiera feliz. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Cha, cha, cha. Cha, 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 cha Para que ve su amor, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que me queda aquí? ¡Poneros juntas! ¡Oye! ¡Ponera! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Poneros juntas y eso a un amigo! ¡Vean! ¡Uh! ¡Vean! 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 Solo te pido, solo te pido, que me hagan una vida grande, si te pide vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagan una vida grande, si te pide vivirla conmigo. Tengo muchas cosas de amor para darte, si por mi camino tu quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte, solo te pido, solo te pido, que me hagan una vida grande, si te pide vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagan una vida grande, si te pide vivirla conmigo. ¡Hombre! Ya han llegado todas mis packs, ahora ya puedo continuar, estoy tranquilo. No voy a pedirte que seas perfecta, ni que por mi cambies tu forma de ser, pero si que pongas tu rano de arena, para que lo nuestro nos pueda vivir. Bailas, 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 no, quiero bailar contigo, pedazos de mariquita. Rubialín, te estoy grabando. Rosa, Rosa, Rosa. Patricia quería bailar contigo. Bueno, Patricia puede bailar. Lo que pasa es que es muy alta, coño. Bailala de rodillas. Patricia baila de rodillas, coño. Chau. 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 Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar, el rey de los malditos vuelve a la ciudad. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar, el rey de los malditos vuelve a la ciudad. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar, el rey de los malditos vuelve a la ciudad. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar, el rey de los malditos vuelve a la ciudad. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar, el rey de los malditos vuelve a la ciudad. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar. Un río severo, con el dinero que devolvamos a matar, suena una canción, y habla de mar. Muchos más Yo no sé si tengo la realidad Pero aquí la está Como aquí Si negaras Mi presente En tu vivir Bastaría Con atratarte Conversar Tanta vida yo te di Que por puerta Tienes ya Sabo Usted que ha hecho humo No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo De mi vida Soy tan pobre Juan 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 Pedro Me pido Patris Dale, dale, ahora dale Porque me he metido yo Dale Erick Bailas Y eso Erick Patris Patris De vídeo Eh ¡Gracias! ¡Gracias!